Gracias por seguir con nosotros. En el día de hoy he querido conversar con un joven dominicano que ha sido víctima precisamente de maltrato, abuso por parte de las autoridades dominicanas. En este espacio siempre hemos hablado y de manera muy específica yo comento los casos y presento los casos de abuso policial relacionado precisamente a personas negras dominicanas que el Estado o los actores del Estado consideran que no son dominicanos por el color de piel, por entender que no les corresponde la nacionalidad o no son dominicanos por las características propias que ellos tienen. Pero yo quiero ahora conversar precisamente con José Medina, quien es un estudiante, a quien vimos su historia en los medios de comunicación y quisimos conversar con él para que ustedes tengan una idea de qué estamos hablando y de qué se trata. José, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Sí, buen día. Gracias a ustedes por invitarme a este programa para que el pueblo dominicano pueda escucharme y saber de qué se trata esta entrevista. José, y tengo unas imágenes, quiero pedir a la producción precisamente que me ayude con unas imágenes que compartimos de José, que es una persona que justamente hace ya aproximadamente 15 días. ¿Cuántos días pasaron? Eso pasó el 16, el 16 y hoy estamos a 23. Oh, 16 de noviembre. Fue el 16 de noviembre. Bueno, el 16 de noviembre, mientras yo transitaba en la vía pública Romano Ventancur, que me dirigía a mi hogar, iba con mi esposa que la fui a buscar el trabajo. Ahí en la Romano Ventancur, como yo acabo de decir, esquina privada, yo hago una parada para esperar el cambio de semáforo. ¿En qué andabas? En una motocicleta. Ok. Ahí luego me sale un señor y se me atraviesa y me tenacé a quitarme la llave de la motocicleta. Como para nadie es un secreto, aquí en este país estamos llenos de delincuencia. Yo no puedo adivinar quién es esa persona. Yo simplemente me paré en mis dos pies y le dije que qué pasaba. Ahí corrieron hacia él dos personas identificadas con la ropa de migración. De la Dirección General de Migración. De Migración. Y me dicen, somos migración. Ahí es donde yo intento interactuar con ellos. Y le digo que no es la forma, aún sean ellos del Departamento de Migración, abordarle a un ciudadano a quitarle la llave de su motocicleta. Que deben utilizar, depende del horario que se encuentre realizando su labor, un buen día, una buena tarde o una buena noche. Ajá. Entonces, ellos no te mandaron a parar, sino fue que intentaron apagar. No, yo estaba parado ya, porque el semáforo estaba en rojo, esperando el cambio de semáforo. Ahí fue que aprovechó y me salió de frente, como puede salir cualquier delincuente a despojar a cualquier ciudadano de su motocicleta. Ok. Entonces, cuando ya pasa eso, él me dice que me identificara. Ahí le dice uno de los que están vestidamente uniformados. Y usted cree que sea dominicano. Yo le dije, sí, yo soy dominicano. Cuando saco la cédula, ¿qué se le enseño? Y dice, la cédula es su esposa. Le dice que mi esposa va a sacar la cédula. Él le dice, me dicen, esa cédula no es suya, esa cédula es falsa. ¿Quién le dice que la cédula no es suya? Los agentes. De Migración. De Migración. ¿Y cómo ellos determinaron o dijeron que no es suya? Es lo que yo quiero, que ellos le hagan entender al pueblo dominicano y a la Junta Central Electoral, la cual es quien emite los documentos aquí en la República Dominicana, si mi cédula es no es mía, que me hagan entonces un ADN, para que puedan hacerle saber al pueblo dominicano de que sí, yo no soy dominicano. Ok. Y cuando te dicen que la cédula es falsa o que no es tuya, que no es dominicana, ¿qué pasa? Ok, ahí es donde le dice uno de los agentes, llamado Selim Petor, déjeme un break para que usted vea, yo lo voy a demostrar a usted si es dominicano o sí o no, ahí yo me descuido y es donde él me lanza la trompa. O sea que, espera, 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 cuando dice que para comprobar si eres dominicano o no, el mecanismo fue... Agredirme. Golpearte. Golpearme. Ahí es donde él me da la trompa, específicamente él me lanzó la trompa. Ahora, yo no sé si en la mano él tenía algo más, porque me hace una herida, me hace una herida en la cara. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estábamos viendo una imagen, vamos a volverla a colocar. Este fuiste tú. Ese fui yo. Del producto del golpe que te dieron. Sí. Ahí estoy agolpeado, ya tengo la rotura nasal en la nariz. Bueno, ahí con el falsojeo, que ya cuando yo estoy herido, yo me desmonto la motocicleta, intento irle arriba, como cualquier persona que lo agreden. Entonces, ahí cruzamos al otro lado de la calle, a la derecha, al parqueo del banco Escóchaban. Ahí fue donde salió un señor que andaba vestido con una camisa rosada de raya, con la manga azul de raya y un pantalón azul cielo. Saca una pistola y me encañona. El señor. El señor. Que me encara. Yo le pregunto que por qué me voy a hincar, que yo no he hecho nada, yo soy dominicano. Tú te vas a hincar y te doy un tiro. Entonces, ahí es donde mi esposa me dice, siéntate, tú no sabes para qué da nadie. Cuando yo me siento, entonces yo saco y le digo, yo soy dominicano, y a través de ser dominicano, yo soy estudiante en Derecho. Y le presento mi carnet. ¿Dónde estudias? En la Universidad UFE. Ok. Ahí es donde él le dice a los agentes, traten de resolver eso y dejen eso, que eso puede llegar lejos. Y yo le dije, sí, eso vas a llegar lejos, porque yo voy a tratar de llevar eso a todos los medios que yo pueda, para que eso no se quede impune y para que el agresor responda sobre los daños causados. ¿Quién conoces, sabes el nombre de quién fue tu agresor, cómo se identificó, pudiste tener acceso a alguna documentación? Bueno, no tengo el nombre exacto del agresor, porque el inspector, llamado el inspector, que es el encargado de la patrulla que andaba, él no permitió que el agresor me diera su carnet de identidad. Es lo que me dijo, que él debe sobreguardar su personal, que él iba a entregarle el carnet de él, que cualquier cosa que venga al nombre de él y al nombre de la institución. Ok. Yo creo que compartimos la foto de un carnet que está identificado de la Dirección General de Migración, si lo podemos poner, por favor. Entonces, esa persona, que es la que estamos viendo en este carnet, ¿él te entregó su identificación y te dijo? Sí, que él debe sobreguardar su personal, que él no puede facilitarme el nombre del agresor, que cualquier cosa que venga, que venga al nombre de él o al nombre de la institución. ¿Cuántas personas, además de él, estaban en ese momento? Aproximadamente, ellos eran 10. ¿De la Dirección General de Migración? De la Dirección General de Migración. ¿Pudiste ver, qué sé yo, del vehículo, correspondía a una matrícula, un grupo? No, no tuve la oportunidad de tomarle foto al vehículo porque estaba entonces parado en la privada, con el frente hacia la 27. ¿Todo ocurrió en la Rómulo Betancur con privada? Con privada. Porque ahí me imagino que hay cámaras de seguridad, si había una entidad financiera, como mencionas, esa entidad debe tener alguna cámara de seguridad que pudieron captar todo lo que pasó ahí. Sí, incluso yo fui a esa entidad financiera y estuve hablando con una de las jóvenes que trabajan ahí y ella me dijo que para el video ser facilitado, debe ser solicitado ya sea vía policía o vía la fiscalía. ¿Cuál fue el resultado? Fuiste al médico después de que te dieron esos golpes. Vimos una fotografía, pero también tenemos otra que él aparece con una gasa. Ahí estamos viendo. Explícanos qué pasó después. Bien, luego que yo me dejan ir, sin darme los primeros auxilios, yo me monto en mi bicicleta con mi esposa, a regozo que por el camino yo me desangrara. Estaba sangrando en ese momento. Estaba sangrando. O me dieron un mareo por el camino, botando sangre. Me fui al hospital de Engombe. Allá me realizan una radiografía, el cual me dicen que tengo una rotura nasal y que debo ser transferido a, referido al hospital Darío Contreras. Ahí yo luego voy a mi casa, dejo la motocicleta y tomo la llave de mi carro y me voy con mi esposa al Darío Contreras. Le comunico a un hermano mío para que me asistiera allá, llegara allá. Entonces ahí fui operado de emergencia en el hospital Darío Contreras y fui despachado en horario de una a dos de la mañana. ¿Tienes alguna constancia de ese proceso médico, de que fuiste al Darío Contreras? ¿Alguna radiografía, alguna información? Bueno, yo tengo, me entregaron unas, yo me hice una tomografía en el Darío y me hice una radiografía, lo cual... Creo que la compartimos también. Ok. Ok. Lo cual aún no tengo lo que es la lectura porque hay un procedimiento, un protocolo, que eso te lo dan entre cinco o ocho días. Ok. Entonces yo fui, lo solicité, ellos me dijeron pasar a buscarlo y tengo que ir a buscarlo para entonces, luego que lo tenga, llevárselo al médico lejita, que me dijo que cuando me realizó el papel del Inasif, debería llevar esa lectura para entonces tenerlo a los juntos del paciente. Vamos a mostrarlo otra vez. Esto dice Inasif. Tú fuiste al médico forense. Sí, yo fui ahí a la avenida, esa calle que está acá en la... Bueno, pero fue al Ministerio Público. Déjame ver. No, eso queda ahí en la independencia. En la independencia. Entre medio de la Plaza del Pollo y una tienda de electrodomésticos que está ahí. Ok. El Inasif ya presentaste la denuncia formal respecto a este tema. ¿Has ido al Ministerio Público, a alguna entidad, precisamente a poner esta denuncia? Bueno, yo luego de ahí fui acompañado con mis abogados a la oficina de migración, el cual ahí me trataron peor que como me trataron en la calle. Digo peor, la forma que me trataron, quisieron, entiendo yo, discriminarme. Porque cuando yo llego, la persona que está al frente, que recibe el personal, le informamos que vamos a denunciar unos agentes que me agredieron en fecha, 16, y no me querían dejar pasar. Mis abogados... ¿A qué oficina de migración fuiste? La que está en la 30 de marzo. Ok. Mis abogados fueron metidos normal. Ellos entendían que eran dos personas normales que me estaban acompañando. Ahí fue donde mi abogado tomaron la oportunidad y le dijeron que ellos son mi abogado y que necesitaban que los recibieran. Ahí me recibe el Coronel García, quien es de la provincia de Elías Piña. Cuando pasamos a la oficina del Coronel García, que yo llego y llego con mi abogado, nos sentamos, le entra una llamada telefónica y está hablando. Y él dice, no, ahora no puedo atenderle, yo le llamo luego, que me llegaron una persona, ya él tiene mi documento en la mano, que me llegaron una persona que dice ser dominicano por una denuncia. O sea, todavía él tiene mi documento. Teniéndote a ti enfrente con tu documento en mano, dice... Teniendo mi documento, que lo presenté, él dice, llegaron una persona por una denuncia que dice ser dominicano. O sea, delante de mí y con mi documento todavía existe la duda de que sí, yo no soy dominicano. Para ello. Cuenta... Bueno, esta... ...complejo y duro de creer precisamente, porque no estamos hablando de una persona que no estaba documentada. ¿Presentaste una identificación? Las autoridades en ese momento no tenían siquiera, porque hay policías incluso que tienen celulares, donde te pueden revisar si tu documentación es o no, que si existe o no existe. En este caso no hubo ninguno de esos procedimientos contigo. No, ninguno. ¿Y qué tú esperas o cuáles son los pasos que vas a dar de ahora en adelante de cara a esa situación? Bueno, yo voy a aprovechar que estoy aquí, hacerle un llamado al presidente de la República, Luis Sabina Adel, hacerle un llamado al director de la Policía Nacional, hacerle un llamado al director de Migración, tengo el nombre por aquí en el teléfono. Venancia Alcántara. Venancia Alcántara, que también es de la provincia de Elías Piñas, Venancia Alcántara, que tomen carta en el asunto que ya ellos hasta la fecha de hoy, luego que yo fui allá a su despacho, ellos deberían tener el nombre del agresor. ¿Por qué? Porque nadie manda un personal a la calle antes de registrarlo, de mandarlo a la calle. Por ejemplo. Pero una cosa, tu denuncia fue tomada cuando después del coronel decir, tengo una persona que dice ser dominicana, que va a poner una denuncia. ¿Te tomaron la denuncia? Sí, ellos me tomaron la denuncia. ¿Y qué te dijeron? ¿Qué tiempo se toma para dar? Ellos no me dijeron nada, simplemente me tomaron la denuncia, se quedaron con mi número y no me han vuelto a escribir, más que ayer yo le escribí a la joven que me asistió y le preguntaba en qué va el procedimiento. Ella lo que me dijo, que desde el día que yo estaba allá, ellos hicieron lo que tenían que hacer, que eso pasa a otro departamento. Bueno, esto es definitivamente un caso muy penoso, que ahora está en manos de las autoridades. Hay una denuncia formal. Entiendo que la Defensoría del Pueblo también es otra institución que de manera de oficio puede y debe actuar en este caso. La Procuraduría General de la República, sobre todo la Procuraduría de Derechos Humanos, de la Procuraduría, la que tiene que ver con estos casos, también tiene competencia. Esperamos que las autoridades puedan tomar este caso, esta denuncia. Hay cámaras del 911 en esa zona donde ocurrió, hay una bomba de combustible, hay una entidad financiera, están las cámaras del 911. Perfectamente se puede establecer el contexto y las responsabilidades de las personas que participaron. José, gracias por estar con nosotros, por habernos permitido presentar tu denuncia y que las autoridades entonces puedan hacer lo que corresponda. Bueno, aprovechando, quiero decirle que hacer un llamado a todas las autoridades que yo temo por mi vida. Porque al momento de irme, uno de los agentes me tomó las cédulas que supuestamente ellos le iban a hacer un informe a su jefe inmediato. El cual, si ellos le hicieron un informe a su jefe inmediato, yo entiendo que deberían tener ya el nombre del agente porque debe ir incluido en el reporte. Entonces, yo mayormente, yo no soy empleado, yo me dedico a conchar. Después de lo sucedido, ya yo no he podido trabajar. ¿Tienes miedo de salir? Y tengo miedo de salir y que no puedo ejercer lo que yo sé hacer, o sea, lo que me dedicaba, que era moto concho, porque cuando cojo mucho sol por la noche no puedo dormir, con dolor de cabeza. Para el pueblo americano que me está mirando, no tengo una rostura física que se pueda ver, pero sí tengo una rostura nasal que fui operado de emergencia, el cual todavía estoy en recuperación. Yo necesito que, por favor, pongan en la mano de la autoridad ese agresor para que responda por los hechos. Bueno, ahí está la denuncia y esperamos que los órganos competentes del Estado puedan dar respuesta al mismo. Señor director, hacemos otra brevísima pausa. Al regreso tenemos más. Gracias. 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 Gracias.